¡Vamos a iniciar señores y vamos empezando a calentar motores! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Oye! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Suave! ¡Suave! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Suscríbete! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iniciamos con la música de Puebla! ¡Suscríbete! ¡Iniciamos con la música de Puebla! 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 ¡Puebla!